Es una máquina, deportiva y construy, deportiva y construy La factoría del deporte de este New York para ti Es una máquina, es una máquina, pensada para ti Pensada para ti, número uno en las redes, dale like a compartir Con informaciones importantes siempre frescas Y con entrevistas que te ponen de cabeza Lo mejor del deporte lo encontrarás aquí Búscale en las redes, dale like a compartir Suscríbete, informate, dale a la campana para que te lleve Un equipo que está jugando y jugando muy bien ¿Cómo se siente al guiar un equipo que está en posibilidad de llegar a los play-offs? ¿Y qué tiene tiempo para guiar eso también? Bueno, tratar de ayudarlo como siempre lo he hecho cuando voy al Montículo Tratar de dar lo mejor de mí para ayudar en el equipo que esté Para tratar de llevarlo lo más lejos posible Sí, es sobre, ya sabes, hacer lo mismo que siempre he hecho Como he hecho aquí Es decir, dar lo mejor que he hecho en el equipo que esté aquí Y contribuir a la equipo que esté aquí Y darles la oportunidad de ganar Y darles la oportunidad de ganar Y no hay nada que cambien ¿Qué han hecho estos seis años en Cincinnati? Acuérdeme, sí ¿Qué ha significado estos últimos seis años aquí con Cincinnati? Bueno, una experiencia muy bonita Una experiencia muy bonita Compartir con el personal de aquí, del equipo Los fanáticos, las personas fuera del terreno Fue bastante emocionante Siempre estar ahí En la boca de las personas De los fanáticos Siempre queriendo que nosotros demos lo mejor de nosotros Para que ellos disfruten Que, que va a, no a perder, pero si no a, no a, no a perder Que no te vas a olvidar O algo que, eh, va a dar desesperación Que no vas a hacerlo otra vez aquí en este canal Bueno, eh, lo que siempre Yo siempre hacía aquí Siempre me hacía bien Eh, cuando yo llevaba a las niñas Al parquecito de agua Eso no sé si allá O si ahora lo habrá Pero, eh, compartir con todas las personas aquí Siempre fue, fue bonito aquí Mira, cuando yo iba al supermercado Siempre la, las personas Que han tirado las fotos conmigo Nunca voy a olvidar el personal de aquí Siempre me trato bien Yeah, I mean, on one hand It's taking my little girls to the water park And being around them all the time And getting, I don't know if it's like that In Seattle or not But, um, just taking my girls out And interacting with the fans Who, you know, even at the, at the supermarket Just go out there And, you know, taking pictures with me And stuff like that So, I've treasured every moment With the fans out here For sure Looking back ¿Qué tal amigos? Les habla el tipo Ravel Y le mando un saludo afectuoso Para la máquina deportiva No te quites de ahí Ravel, huepa